Los Quiero Este corazón cayó tum tum Este corazón nos enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor No es amor No es amor No es amor Es sentir tu amor Por primera vez Nunca imaginé, que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Patroncito, ahí me va La guitarrita, wey, 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 wey Este corazón cayó, tum, tum Este corazón se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo me imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas y me ilusioné No es amor 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 Es en ti tu amor Por primera vez Nunca imaginé, que iba a ser de ti Poco a poco yo, te empecé a amar Me olvidé que fui, solo tu amigo Los quiero Los quiero